Bullet Train, el violento viaje de Brad Pitt y Bad Bunny. Bullet Train, tiene un estilo único, adaptado de la novela del mismo nombre de Isaac Acotaro. Bullet Train, el violento viaje de Brad Pitt y Bad Bunny. F Los Ángeles, Estados Unidos, con una de las mayores estrellas de Hollywood, y quien es el cantante latino más escuchado del mundo como actor en un tren bala. Estos son los elementos con los que Bullet Train, la película que reúne a Brad Pitt y Bad Bunny, quiere conquistar los cines este verano. David Leitch mencionó, la filmación se benefició de un elenco fantástico, en parte porque era una película con Brad Pitt, el actor más amable y humilde y del mejor en el negocio. Cuando está en un proyecto, mucha gente levanta la mano. Fueron las palabras del director de la comedia trepidante y violenta que se estrenó este fin de semana, F también dijo. Además de presentar a dos de las celebridades más grandes del planeta, la película también vio el éxito de Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Terry Henry y Andrew Coggi juntos para revivir un elenco en el que nadie era bueno. Nadie era el héroe y ninguna de las personas tenía buenas intenciones. Único en su estilo, Bullet Train está inspirado en la novela con el mismo nombre de Kotaro y Saka, y cuenta la historia de un asesino, Pitt, en una crisis existencial que viaja entre Tokio y Kioto en un tren bala cuyo único trabajo es llevarse un objeto de valor. Punto. Conseguir un maletín en el vagón. Lo que no espera el protagonista es que en este tren de alta velocidad viajen algunos de los asesinos más notorios del planeta, está cada uno enfocado en sus objetivos hasta llegar a presentarse discusiones, hostilidad e incluso la aparición de un agente público, lo que al final hace que el ambiente sea más animado y el viaje sea más complicado. En fin. Totalmente un desastre. Reich admite, Es emocionante poder desarrollar una idea original hoy. Por lo general, obtienes una franquicia o un universo que ya existe, pero aquí estamos comenzando desde cero. Convencido de que el, o no, es lo que hace que la película sea única, el director no niega su inspiración y utiliza las extravagantes citas de Quentin Tarantino como referencia a, Bullet Train, el gusto, de Guy Ritchie Wu. Lo entendí todo, pero esta película es real y mía, agregó Reich, quien hizo su propia sensación surrealista cuando dirigió la segunda temporada de la saga, Deadpool. Brad Pitt es un gran actor al que siempre se le ocurren ideas, aunque el director consideró distintivo el estilo de, tren bala, rápidamente elogió el, instinto, de Brad Pitt mientras completaba su evolución de un sociópata de literatura en la película. El primer escenario para el, maestro común, en, instinto. Muchos problemas, admite, es un buen actor que aporta ideas, y como director, tienes que aceptarlas. Confiado y desobediente, Pitt fue una parte clave del rodaje de más de dos horas de la película, que también se benefició de la valentía de Joy King como la princesa violenta y la colusión entre Tyler Johnson y Turi Henry como el dúo de hermanos asesinos. Punto. Se cree que el papel de Bad Bunny pertenecía a otro actor. Sin embargo, Sony Pictures, el estudio detrás de Bullet Train, no tiene dudas de que el mayor atractivo de la película será Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny. Leach reveló que el personaje del famoso cantante, un vengativo sicario mexicano, fue escrito para un actor mayor. Pero el productor y mi esposa me dijeron que pensara en Benita que acababa de aparecer en Narcos, y eso fue genial, explicó. Lo conocí y era perfecto. Joven, flexible, lleno de energía y pasión. Por favor, si te pareció interesante dale like, no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones, así sabrás cada vez que se publique un video, deja tu comentario y comparte, y me ayudarás a crecer y llevarles más contenido como este, con mucha más motivación y cariño para ustedes. No olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones.